Hoy es un día histórico, oficialmente comienza el final del mayor imperio de animación que haya visto en la historia de la humanidad. Por supuesto estoy hablando de Walt Disney, quien perdió la exclusividad de los derechos de su personaje insignia y mascota Mickey Mouse. A partir del 1 de enero del 2024, Mickey Mouse cayó en dominio público, quiere decir que pasa a ser propiedad intelectual de la humanidad. Cualquiera que quiera hacer una animación con Mickey puede, cualquiera que quiera hacer merchandising puede, cualquiera que quiera hacer lo que se le cante puede. Si bien Disney puede seguirlo explotando al personaje, no es que lo pierde, lo tiene que compartir. De hecho, con el anuncio de la prescripción de los derechos exclusivos después de 94 años de ser creado, recordemos que Steamboat Willie es del año 1928. O sea que este año está prescribiendo. Un estudio independiente ya anunció que va a ser una película de terror del estilo de la que salió de Winnie Pooh, que no fue muy bien recibida. Pero, por lo menos, el morbo es interesante. ¿Qué dice Disney de todo esto? De haber perdido justamente los derechos. Bueno, las declaraciones son bastante escuetas, bastante corporativas. Dicen, por supuesto que continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que continúan bajo los derechos reservados. Dijo la compañía. ¿Por qué es esta aclaración? Es interesante. Bueno, básicamente, no es que se pueda usar totalmente a Mickey Mouse. Acá es donde viene la trampa y donde ellos esperan poder conservar, aunque sea un poquito de lo que tienen. Básicamente, lo que deja de estar bajo derecho reservado es el primer Mickey Mouse, que es el de este corto que les puse. Justamente ahora puedo ponerlo porque no tiene más derechos. Que es el 28. Este primer Mickey en blanco y negro, elástico, que maneja un botecito. La Minnie que aparece en este mismo cortometraje también. Bien, conforme vaya pasando el tiempo y se vayan cumpliendo esos 94 años, se van a ir liberando más personajes y más aspectos característicos del personaje. Como también otras películas de Disney. Ahí está lo interesante. Lo mismo va a pasar con, por ejemplo, DC Comics, que es una casa de historietas que arranca a mediados de los 30 con sus personajes. Siendo, obviamente, el primer personaje verdaderamente importante Superman en 1938. Pero quiere decir que en muy poquitos años, en 10 años, siguiendo esta misma lógica, unos del 28, otros del 38. Todos, entre los que me incluyo, porque es una fecha que tengo marcada a fuego lento. Vamos a poder escribir y publicar nuestra propia versión de Superman. Así como lo oyen. Así que, bueno, gente, les quería traer un poco la noticia. Ya, en este canal nos hemos antagonizado muchísimas veces con Disney. Es, digamos, uno de los conglomerados más malignos que existen en la actualidad. Ha pasado de ser un ícono de la animación mundial a volverse una corporación que agarra todo lo que querés y lo hace mierda. Nos pasó con Star Wars, nos pasó con Disney. Nos pasó con Star Wars, nos pasó con Marvel. Nos pasó con Indiana Jones. Todo lo que lo toca a Disney lo destruye. Ahora nos pasa con las propiedades de Fox. Seguramente en algunos años veamos bastardeadas propiedades como el Simpsons, Padre de Familia, Depredador, Alien, etc. Esperemos a ver qué tal está la película de Deadpool el año que viene, ¿no? Porque esa era una de las joyitas que tenía Fox. También el personaje de Wolverine. Veamos qué tan bien les va si se lo entregan a manos de esos pedorros guionistas que suele contratar desde hace algunos años. Por ejemplo, los creativos sin creatividad. Así que bueno, esto es la piedra angular de la caída de un imperio. Ya se los estoy diciendo y como hace Mickey en la imagen que está en pantalla, bailemos y festejemos y seamos felices. Entonces, próximamente, como dije antes, se nos unirán más personajes. Más personajes que van a ser nuestros. Porque los personajes que se liberan pasan a ser del pueblo. Pero, y nada, me gustaría leer sus comentarios, qué opinan de esto. Pregunta más importante, qué personajes les gustaría que caigan en dominio público pronto. Y como siempre, si te gustó este humilde editorial, déjame un merecido like. Y si estás viendo el video y no estás suscrito, suscríbete que es absolutamente gratis. Y así te van llegando más novedades sobre series, películas, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.